¿Qué es el centro de rehabilitación? Nosotros como equipo de profesionales del centro de rehabilitación regularmente trabajamos con personas en situación de discapacidad entonces dentro de las actividades que nosotros realizamos nos estábamos dando cuenta que realizamos mucho trabajo por ejemplo en sala Nuestro usuario está muy acostumbrado a realizar tratamiento en hospital, en salas de rehabilitación y siempre dentro de un edificio y ahí fue que nos dimos cuenta que claro, podríamos aprovechar el entorno de la AJA estaban las condiciones como para poder comenzar a realizar un taller de quimioterapia Nuestro enfoque de rehabilitación basada en la comunidad se presta para que uno articule redes con el entorno de la AJA Dentro de eso nosotros vemos que instituciones velan por las personas en situación de discapacidad que acá también se trabaja con las familias lo que resalta también nuestro modelo de salud familiar como institución pública de salud La equinoterapia les ha ayudado a rehabilitarse en forma favorable ya que ellos tienen un problema a sus nervios y solamente con ejercicios ellos pueden desarrollarse y movilizarse bien Agradezco a la municipalidad, al señor alcalde, a todo el personal, a los profesionales que nos ayudan que estamos todas las semanas con ellos así que no, muy favorable para mí, para mis hijos que por lo que yo estoy luchando Nosotros como departamento iniciamos una terapia novedosa, complementaria en lo que es inclusión en los niños como rehabilitación infantil y nos dimos cuenta hoy en día de que también el ministerio es una de sus preocupaciones hoy en día por lo cual también estamos empezando a trabajar ya en conjunto con ellos y poder potenciar esta actividad que en realidad ha traído muchos beneficios a todos nuestros usuarios que pueden participar de esta terapia y que es una idea que en otras comunas no se pueden encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!